Cambiamos de tema, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, le reclamó al gobierno que cese su hostilidad y violencia contra los medios. También le pidió que respete los fallos de la justicia contra la ley de medios y que ponga a final sistemático hostigamiento a papel prensa. Que nos haga una breve presentación de... La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un documento donde cuestiona duramente el comportamiento del gobierno argentino para con el periodismo y los medios de comunicación en el país. En su asamblea de medio año en Aruba, la CIP manifestó su alarma por distintos hechos que afectan la libertad de expresión en la Argentina. Por ejemplo, los ataques del gobierno y del partido oficial a los periodistas y medios independientes. El documento de la CIP podría dividirse en tres ítems, pero con un denominador en común. Agresiones a medios y periodistas. La CIP pide el cese de hostilidad, intimidación y violencia contra editores, periodistas y medios. También solicita tolerancia y respeto a la función informativa y a la labor del periodismo. La CIP pide encarecidamente el cese del uso arbitrario y discrecional de recursos y medios públicos y solicita acceso igualitario de periodistas a las fuentes de información públicas. Otro ítem es la ley de medios. En su declaración, la CIP pide el respeto de las resoluciones judiciales que suspenden la ley y solicita al Congreso su modificación. También pide promover el debate de una ley que incluya un análisis profundo de sus contenidos con el aporte de todos los sectores. En este aspecto, solicita respeto a la libertad de expresión, la independencia, sustentabilidad y diversidad de los medios y la no discrecionalidad del poder político en su aplicación. El último ítem es papel prensa. La CIP denuncia que se entorpece el normal funcionamiento de esa empresa y pide el fin al plan sistemático de hostigamiento por parte del gobierno. Solicita además velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel y que no sea un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo. El comunicado de la CIP se da en un momento especial cuando el gobierno de los Kirchner se niega a difundir el gasto en publicidad oficial.